Cimentando el peso del paso que nunca he dado Si sabes el final, el principio se ve más claro Las frases de mi brazo cuentan historias reales Las fotos de Instagram se basan en medias verdades Existe yo también, por eso quito al micro Ayer eran hermanos, hoy no les necesito La ayuda que pida por la que presta cualquiera Lo que nace de dentro ante lo que espere fuera Dejo que fluya lo que escribo como si lo controlara Va por lo vivido aunque no cambio nada Mi suerte es que la mujer a la que ama aguante todas mis taras La vuestra que me pare cuando mi alma estalla Va por los viajes perdidos por grabar samsara Va por el tiempo invertido en dar todo por nada Estoy en paz conmigo mismo ante los que señalan La vida una moneda, la humanidad dos caras Que te provoca más, la derrota o la victoria No busco escapatoria, afrontaré lo que me toca Hora adiós, hora izquierdo mirando la hora Aunque os joda la verdad aflora No pedí nacer a mi madre como pa' pedirte a ti perdón Temo más al dedo que acusa que a sus Kalashnikov Me rijo por tres reglas como hizo Asimov Si te quedas sin voz gritaré yo por dos Aquí huele a culpa yo pidiendo un boom-bap Deja que parta la base sin pestañear La vida no me escucha y yo no pienso quitar más Un amor pa' quien me quiera y un adiós pa' quien no está Perdimos el tren, mi hermano construyó raíles Mi padre es la sonrisa de hombres y mujeres libres Andé por la cornisa, me creí invencible Ahora que vamos despacio vamos a contar misiles Le dije un hijo a un padre como única despedida El abrazo no es sincero si carece de autoestima Déjame ser feliz y con su grata compañía Llorar cuando toque y aprender algo que no sabía Respeto pa'l que crea únicamente pa' encontrarse Al que se pierden las nubes para reforzarse También me costó antaño dar con el mensaje Y cuando lo hice llame a mi ego pa' pedirle que bajase No me hagasajes, no tengo precio ni valor Soy la puesta de sol en días nublados Perdí la calma y la certeza por quedarme helado Pero el fuego se expande hacia quien lo ha provocado No busco un porqué, forjo un por siempre El nombre no vale nada sin nadie que lo recuerde Dile a quien me espere que llegaré tarde Pero llegaré siempre que haya alguien esperándome El arte siempre habitué en los portales El portador del dolmen, el amor por la sangre Sé que estas frases no podrán saciar tu hambre Por desgracia solo soy un hombre con un hombro para consolarte Solarte 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 Solarte